Okay, we all go together or we go one at a time. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme aquí a La Chuleta. Qué bacán, bacán, bacán ser parte de este podcast y ser parte de tu proyecto y muchas felicitaciones. Es un honor estar aquí en tu proyecto. Gracias, hermano. Primero déjame aquí cambiar algo porque a todos los invitados les hago lo mismo. Así que hoy decidí, pues, cambiar mi fondo para que vea más o menos de qué va el estilo de Barreto. Yo me quedé sorprendido cuando conocí a Juan. Primero, porque primero venía de Venezuela donde básicamente hay muchas marcas locales y usualmente tenían un método de trabajar que creo que todo el mundo, la gran mayoría lo trabaja. Pero cuando lo conocí me di cuenta que él no es la mayoría. Y me di cuenta porque al principio me cayó mal un poco cuando no lo conocía porque decía, oye, qué tan complicado es el proceso como para que una persona se ponga la ropa tuya. Pero desde luego, trabajando con él en un videoclip, recuerdo aquí en Guayaquil, entendí el por qué él quería estar presente durante el proceso del vestuario, durante el proceso de cómo iba a quedar el producto final del artista, vestido, su outfit, todo ese proceso. Y a mí me pareció impresionante. Juan, de pana, te lo digo hoy delante de toda esta gente que nos está viendo porque fue lo primero que me chocó, pero al momento, pero después al rato entendí, ok, hay algo que yo no sabía y lo acabo de aprender. No, sí, sabes que es algo que nosotros también hemos aprendido con la experiencia. Digo nosotros porque junto con mi productora, yo como diseñador, hemos trabajado mucho esa parte. Nos ha tocado muchas veces ser parte de videoclips, nos ha tocado ser parte de editoriales, en los cuales no muestran la esencia que somos nosotros como marca. Y eso es lo más importante para que tú siempre conectes con tu consumidor. Porque ¿de qué sirve que tú tengas tu ropa si la persona a la que tú le haces un préstamo editorial, a la que decide usar para un videoclip, no la usa como tú tienes previsto desde que tú la diseñaste? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, por eso cuando nosotros comenzamos a hablar para este videoclip, yo te dije, mándame todo lo que tú quieres para este videoclip. ¿Cuál es la esencia del videoclip? ¿Qué es lo que quieres? Mándame la canción para saber qué es lo que va con este video. Entonces, tú mismo me enviaste, no nos conocíamos personalmente, comenzamos a chatear y yo te dije, esto va y necesito yo estar ahí. ¿Por qué? ¿Por prueba de vestuario? ¿Por qué tenemos que ver? Yo decía, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Cuál es mi ropa? Cuando me di cuenta, el video cambió. O sea, el vestuario de ese video, que fue el video de Diego Villasí, solito, que grabamos en una calle, tenía un concepto más de juegos, tenía, por eso queríamos un estilo de ropa distinto. Eso, me atrevo a decir que fue lo que cambió el video. Cómo la ropa a cada personaje y a cada una de las personas que salen de la antecámara lo hacen ver distinto en una locación tan sencilla. Creo que eso fue el plus, realmente. No, muchas gracias. Sabes que hemos trabajado en varios videos y nos hemos dado cuenta que, o sea, tú cuando comienzas a trabajar ya en la industria, te das cuenta de todos los videos que tú ves, de todos los videos que salen. Y tú dices, por eso le está usando esta ropa, por eso le está usando este tipo de accesorios. O sea, para que sea funcional, para el tipo de escena, para que conecte más con la persona que está viendo. Hoy en día yo te puedo decir, o sea, veo muchos videos en YouTube cada vez que salen videoclips de música y digo, y me fijo primeramente en la ropa, en todo su entorno, y es algo muy llamativo porque dices, conecta. Realmente por eso está esa prenda ahí. Y el diseñador o productor que está detrás de esa elección, por algo están ahí. Y por eso son contratados, ¿entiendes? O sea, no es que J Balvin, por más que sea un ícono de la moda, nadie le viste. No, él tiene su estilista. Tiene la persona atrás de sus videos, que se encarga de seleccionar y conoce diseñadores, tendencias, moda, que está actual para ese videoclip. Entonces es lo más importante. Ahora, cuéntame, claro, todo esto es el resultado de años y experiencia. Cuéntame cómo comenzaste. Uf, pues yo realmente comencé como... Fue algo, fue una sorpresa para mí porque yo ni siquiera conocía que existía una carrera que se llamaba diseño de moda. Entonces yo, cuando tenía 17 años, yo me cansé de ver a todos mis amigos que estaban vistiendo lo mismo. Y yo dije, no, yo no quiero vestirme igual a ellos, yo quiero vestirme distinto. Claro. Y a los 17 años, 16, 17 años, me iba donde una costurera del barrio era típica y le decía, hazme esto. Y me decía, pero ¿por qué eso no se puede? Dije, no, sí se puede, pero ¿por qué no? Pues le llevaba modelos, cosas que ni siquiera yo sabía, porque no tenía la experiencia, ¿no? Entonces fue ese el momento en el que yo comencé a darme cuenta que eso es lo que me gustaba. Comencé con el... Están viendo la marca, la cuenta Instagram de Juan, para que vean de lo que estamos hablando mientras él nos va contando, un poco. Exacto. Entonces, poco a poco, esto es realmente años de trabajo, años de conocerte a ti mismo como diseñador, años de entender qué es lo que tu consumidor quiere y tú, y creo que lo más difícil para todo lo creativo es tener su esencia, creo que es lo más complicado. Este es un boceto de las ideas que tienes. Lo dibujas y lo haces. Sí, o sea, yo, el boceto, como yo siempre digo a alumnos que hemos tenido unos workshops, o amigos, o colegas, o personas que nos escriben por la página, siempre les digo, el papel no te cobra. Haz toda la ilustración que sea, alócate con tus diseños, alócate con las prendas que quieras diseñar, y luego te preocupas por qué te la voy a usar, qué tipo de prenda, qué tipo de textil voy a usar, luego te preocupas de eso. Quiero que ganen esto. Esto es una edición especial que ellos hicieron con el zapato clásico Nike Air Force One, si no me equivoco, donde hicieron su versión de esto. Exacto. Sabes que esto es una de las cosas que me apasiona, obviamente, los sneakers es parte del streetwear, pero siempre me ha emocionado tener nuestro propio par. Como se pueden dar cuenta en varias de las piezas que nosotros tenemos, creamos un print que ha gustado muchísimo a la gente y la gente se ha comenzado a identificar, que es usando esta letra gótica, y dije, nuestros primeros sneakers tienen que ir con eso, y lo que siempre digo es que no se pongan barreras, que si es que tú no tienes a la persona que te desarrolle sneakers, no tienes a la persona que te desarrolle una prenda, pues hazlo tú mismo, arriesgate. Claro. Yo he estado trabajando con muchas personas que desarrollan sneakers, pero es muy complicado por la cantidad que tienes que manejar. en cuanto a proveedores, suelas y todo lo demás, son números muy grandes, son cantidades muy grandes, entonces dije, no, yo no me voy a quedar con las ganas de hacer esto, entonces personalicé los propios sneakers y los desarrollé como a mí me gusta. Yo les voy a buscar aquí un Instagram en el resultado del video que grabamos, es esto, ahí está la ropa de Barreto, siento que aunque fueron locaciones urbanas sencillas, le cambiaron totalmente el look, ¿sabes? Eso es lo que me gustó de este video, la ropa, definitivamente fue el plus enorme que nos hizo tener un video distinto. Y lo más importante es, si te das cuenta, tiene un contraste con todo, o sea, las prendas, la mayoría de videoclips que nosotros podemos ver, sobre todo en videos de música, de reggaetón, música urbana, como nos podemos dar cuenta, son prendas muy llamativas, justamente eso es porque quieres vender un estilo de vida, y justamente mucha gente, desde que hicimos el video con Diego, nos llegó, nos conoció y nos dijo, yo busqué y busqué, busqué la marca por la ropa que estaba utilizando en el video, y fue algo muy gratificante, porque dije, no pasó de imprevisto, lo que sucede en muchos videos, que la ropa, ni por idea, y mucho menos te vas a dar el trabajo de estar buscando a una, a una, a una marca que sale en la, en el video, ¿no? Bueno, aquí Barreto, para que lo sigan, Barreto Tellier, los que están viendo esto y no lo conocen, créanme que se pierden demasiado, si no lo siguen, y si no buscan la creatividad de este genio, así que ahí les dejo, esa, esa chuleta, para que, se quieran vestir diferente, si quieren estar distinto, ahí está, de hecho, yo no sé si yo te había comentado, el año pasado, yo tuve la oportunidad, no se dio, por cuestiones de papeles, yo creo que te comenté, que yo iba a ir para los, para los MTV, creo que era, o los Kid Choice Awards, y que te había dicho que me gustaría vestirme a Barreto, porque obviamente tenía que ser distinto, y fíjate que hasta eso no estamos, o sea, yo no soy mucho de streetwear, realmente, pero quería verme distinto, allí, en la alfombra roja, creo que es la de, la de Kid Choice Awards, no, es naranja, no recuerdo cómo era ahorita, verde, creo que era, no sé, exactamente, sí, en todo caso, sabes que, que siempre, por ejemplo, para mí estás referente, en cuanto a, a hacer alguna propuesta, y digo, mira, pásale a Barreto, y yo quiero que trabajemos con él, me gustaría que se diera más chances de trabajar, pero en todo caso, fíjate esto, me dices que comenzaste de esa forma, ¿cómo has ido evolucionando? Cuéntame, yo, tú me has contado, ya fuera de nuestro, de esto, hablando como, como panas, que tu, tu carrera se impulsó un poco en México, cuéntame un poco de esa experiencia. Sí, sabes que, yo comencé a estudiar, yo creo que es súper importante, estudiar lo que, a lo que te quieres dedicar, pero lo más importante, como te dije, es iniciar, iniciar tu proyecto, iniciarte a conocer, iniciar, tu esencia, ¿por qué? Porque si es que yo, yo tengo este proyecto, esta marca la tengo cerca de ocho años, y es el tiempo que yo he estudiado, es el tiempo que yo he hecho proyectos de la universidad, y he mostrado, como parte de mi universidad, y personas que tienen mucha experiencia, que trabajan en el medio, que trabajaban en grandes revistas de allá en México, como Vogue, como él, El Oficiel, me daban sus críticas, me decían sus puntos buenos, sus puntos malos, y yo decía, mira, o sea, yo sé, o sea, estoy con este tipo de personas, y me están dando sus puntos de vista, tanto así que logramos presentar en Mercedes-Benz Fashion Week, gracias a que teníamos un producto siendo estudiantes, fuimos las personas más jóvenes en presentar en esta plataforma, Mercedes-Benz Fashion Week México, y ¿sabes qué? Siendo extranjeros, o sea, es algo increíble, porque muchos mexicanos, si no te digo el 100% de los mexicanos, diseñadores obviamente, lo que quieren es presentar en esta plataforma, porque les da un impulso mucho, 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 muy grande, pero no es fácil, no es fácil, o tienes dinero, o tienes talento, en este caso, gracias a Dios, tenemos el talento, y pudimos estar en esta plataforma presente, y presentamos una colección de casi 40 looks. De todos los trabajos que vienes haciendo, ¿con quién has colaborado? Cuéntanos un poco eso, para que la gente vea que realmente a pesar, no solo calidad, sino que realmente la gente que sabe, usa esta marca. Pues hemos, la verdad, hemos trabajado con Mario Bautista, hemos trabajado con Lalo Ebrard, hemos trabajado con Ciencio, con un montón de estilistas, que tienen a muchos artistas a su mando, en cuanto a moda, Patti Cantú, por ejemplo, y son muchos artistas que, que nos han ayudado también, a dar ese, ese siguiente paso. Y uno, uno como diseñador, también tiene las ganas de que, una persona que está en el medio, y que obviamente a ti te, te, te motiva, te gusta su música, las cosas que hacen, vistan tus prendas, es algo súper emocionante, es algo que, que realmente dices, estoy haciendo las cosas bien, y estoy llegando, al mercado, en el que me estoy enfocando, porque eso es súper importante. Claro, a nivel, tú tienes que hacer, dime, 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 dime. O sea, es súper importante, porque tú tienes que enfocarte, 100% al mercado al que vas, tú sabes a qué mercado quieres enfocarte, y como, y como cualquier creativo, tiene que tener muy en cuenta, hacia dónde va, ya sea por edad, por género, por gustos, tienes que tener muy en cuenta, hacia dónde vas, con tu producto, porque finalmente, por más que seamos creativos, tenemos un producto, y tenemos que venderlo, y es un negocio, no, no estamos hablando, es el gusto, la pasión, pero finalmente, es un negocio, hermano. Claro, claro. A nivel, a nivel de ropa, a nivel de moda, ¿qué crees que haga falta, localmente hablando, en Ecuador, para darle ese pludo a la ropa, o a los artistas aquí? O sea, ilustranos un poco. ¿A los artistas, o a los diseñadores? No, al, bueno, a los dos, bueno, comenzamos por los diseñadores, has visto, me imagino que hay más marcas aquí, yo no, de verdad que no, no me daba el tiempo para buscar otras marcas, aquí locales, pero las que has visto, ¿qué crees que haga falta, no? Para, para que todo mejore en cuanto a esa área. Yo te pudiera decir que el 95% de las marcas, les falta arriesgarse, les falta arriesgarse, les falta mostrar algo nuevo, les falta conocer a su mercado, porque no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente, si es que tú conoces a tu mercado, sabes lo que le puedes dar, y hasta dónde te puedes, eh, ser creativo, digámoslo así, porque tú puedes ser muy creativo, con algo de un color plano, ¿me entiendes? A lo que voy, no es que, muchas veces la gente confunde la creatividad, con la explosión de colores, con la explosión de estampados, con la explosión de, de muchas cosas, pero no es eso, simplemente tú tienes que ser muy creativo, y muy inteligente, de cómo llegar a tu mercado. Eso en cuanto a diseñadores, les falta muchísimo arriesgarse, desde mi punto de vista. Están haciendo, lo que van a la segura, lo que creen que la gente va a comprar, pero lo que no se dan cuenta, es que el consumidor, está cansado de lo típico. Exacto. Sí, y eso es lo que, eh, creo que nos ha hecho crecer mucho, en este tiempo que estamos en Ecuador, que es como apenas un año, hemos crecido muchísimo, en este, en este año, porque la gente está viendo algo distinto, y nos comienza a seguir, justamente porque estamos dándoles algo diferente, y no estamos haciendo la misma, la típica camisa blanca, que te vas a poner, para ir a trabajar, o no estamos haciendo la típica falda, negra y cortita, y ya. Claro. O el vestido de noche típico, y ya. Sí, entonces, sea cual sea, en el, en el medio que te estés desarrollando, o en este caso, en el estilo de, de prendas que te estés desarrollando, tienes que darle un plus, obviamente la calidad es algo que cuenta muchísimo, porque hay mucha gente que se arriesga, pero, y la calidad. Eso es súper importante, en cuanto ya te digo a, yo creo que en general, o sea, si es que tú no tienes calidad en algo, te comprarán una primera vez, pero no te van a volver a comprar, y eso es lo que nosotros hacemos muy bien, porque cuidamos la calidad mucho, o sea, hacemos pruebas, estamos todo el tiempo, tratando de que las cosas, salgan lo mejor posible. Claro, ahora, ahorita, este momento, este tiempo de cuarentena, nos ha llevado a cerrarnos, y darle vueltas, por ejemplo, en mi caso, pues, en mi trabajo, se trata de salir a la calle, con mi cámara, y ponerle el ojo, a las cosas, para luego grabarlas, no puedo ahorita, estoy de manos atadas, porque no puedo salir, y pues, casi todo lo que tengo que crear, es básicamente, frente a una computadora, y por esa razón, decidí crear esto, por ejemplo, no necesariamente tengo, que filmar, sino también puedo aportar algo, puedo crear por medio de todos estos recursos, que todo el mundo está utilizando, etcétera, 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 ¿tú cómo haces? O sea, ¿cómo haces para, para no sentirte impotente, de repente, de no querer ahorcarte, porque estás encerrado, y a veces, tu trabajo influye, en que tienes que salir? Sí, claro, o sea, mira, yo en la primera semana, de la cuarentena, dije, nadie va a comprar, dije, aquí todo el mundo, va a estar ahorrando, todo el mundo va, a guardarse su dinero, para lo que se viene, pero, ¿sabes qué? Es muy importante, ser muy, perspicaz, y, y ver lo que está sucediendo, a tu alrededor, y yo sigo muchas marcas, y veía que las marcas, estaban generando ventas, y dije, estas marcas, están generando ventas, yo estaba generando las ventas, digamos, las normales, inclusive, si bajó un poco, ¿no? Pero, dejé como de hacerle, promoción, dejé de, de moverme un poco, yo estoy todo el día, todos los días activo, pero, dije, por respeto a la cuarentena, por respeto a lo que está sucediendo, pues, voy a bajarle un poco, la promoción, publicidad, y todo ese tipo de cosas, pero comencé a ver que la gente seguía comprando, y veía que estaban comprando otras marcas, que son de otros países, y dije, se está moviendo, la gente está comprando, y, pues, no le está importando, quizás es una manera de, tienes que pensar como tu consumidor, ¿no? Tal vez es una manera que dices, voy a comprarme algo, es la forma en la que yo, supongo que estoy saliendo, pero tengo algo nuevo, aunque no lo tenga, pero sé que lo estoy comprando, entonces dije, voy a hacerlo, metí más publicidad, en redes sociales, saqué una colección cápsula, que tenía piezas, que estaba por sacar, que no es tan completa la colección, pero dije, de esto voy a armar una colección, tenía como ocho, diez piezas, y dije, voy a darle, voy a armar una colección cápsula, y la voy a vender, y hermano, no me vas a creer, pero, subí la colección cápsula, y creo que, las ventas crecieron, muchísimas, 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 en relación a, por ejemplo, en un día, por ponerte un ejemplo, son cinco, diez, quince, veinte, fue, se duplicó, y la gente, y la gente tuvo como, ese aprecio por la marca, y le gustó, y, como que no nos quedamos quietos, y, más que nada, me di cuenta que hoy en día, todo el mundo iba a estar en redes sociales, porque no tienen más que hacer, digamoslo entre comillas, entonces dije, vamos a darle, vamos a meter publicidad, vamos a meter, los productos, vamos a, a tomarle fotos, me armé un estudio improvisado, aquí en mi, en mi casa, tomé fotos con mi celular, y, y, y se arma, y se arma, entonces, yo creo que, las barreras que uno a veces se pone, son solamente mentales. Claro, ¿cuál es el proceso creativo que tú haces, para que, tú, para que, no, no, el proceso de exploración creativo que tú haces, para que fluya la musa? Sabes que muchas veces no necesariamente, es diseñar y diseñar, a veces es, en mi caso, por ejemplo, escuchar música, y hacer todo lo contrario a lo que hago. ¿Cómo funciona en ti? Sabes que, es algo bien curioso lo que sucede en mí, porque, a mí lo que me motiva, lo que me emociona, es, por ejemplo, ver videos de marcas, mucho más grandes, y que veo que están trabajando, en su estudio, mucha gente alrededor, que está montando el backstage, de su pasarela, y eso me motiva, porque es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Es algo que a mí me motiva, y yo digo, lo voy a hacer. Yo pienso que la parte creativa, es más, nutrirte, de imágenes, alrededor, durante tu vida, sí, durante tu tiempo. O sea, yo soy muy fan de las personas, de, de, de seguir cuentas, hacer, por ejemplo, artistas, plásticos, cuentas, que tenga, que tenga imágenes, que enriquezcan mi, mi, mi creatividad, porque yo, yo conozco mucha gente, que sigue, yo qué sé yo, celebridades, que no, no aportan nada realmente, a tu, a tu creatividad, en este caso, yo te hablo como creativo, entonces, no aportan nada, y ¿qué es lo que haces? Eh, no tienes esa creatividad, eh, que te viene, digamos, de algo que tú no esperas, simplemente lo tienes ahí, en tu subconsciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente te pasa a ti, tú ves un video, y, estás planeando cosas para un siguiente video, y te dices, ah, yo vi algo en este video, quizá ni lo relacionas tanto, pero dices, lo puedo hacer en un video que yo haga después, sí, en un videoclip, entonces, yo siento que esa es la parte más importante en tu creatividad, a mí, yo te hablo como inspiración y como creatividad, para mí la creatividad es nutrirme de imágenes, todo el tiempo, todos los días, y mi inspiración es lo que puedo llegar a hacer, lo que puedo llegar a lograr, eso es lo que a mí me activa, me, me, me enciende, y puedo, levantarme a cualquier hora, y dormir a cualquier hora, con tal de lograr esos objetivos que me, que me emocionan. Te ha pasado, a mí me ha pasado, no me importa si la gente piensa que es mentira, te ha pasado que se te ocurre algo, y al año o a los meses sale con otro artista, algo que no tiene nada que ver contigo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me imagino que a ti te pasó, yo me imagino que a ti te pasó, porque no es algo, es algo muy obvio, pero creo que era tan obvio, que por esa razón, no lo hice, o no, le dije de repente a uno de los chicos que con los que suelo trabajar, hagámoslo. Antes de que saliera toda esta vaina de Balvin de colores, yo pensé en hacer un video de cada color, te hablo, incluso la idea ni siquiera se me ocurrió a mí, o sea, no sé, no es que se la copié, la mejoré a un artista acá de Ecuador, en Cano, casualmente, y me dijo, oye, a veces me ocurre hacer algo de color, hace dos años me dijo, y yo le dije, oye, pero, y si, y si en vez de hacer un solo video de varios colores, ¿por qué no haces un EP o un disco, y cada disco tenga un color? Y yo le dije, no, me parece ridículo, porque es como que muy obvio, ¿sabes? Fíjate. ¿Te ha pasado algo así? Sí, sí, me sucede todo el tiempo, ¿sabes? Que me he dado cuenta, y digo, yo lo hice eso primero, o yo elegí esto primero, pero, y yo creo que es algo que cuando tú estás muy conectado, como te digo, justamente con estas cosas de creatividad, cuando tú sigues a productores, diseñadores, directivos de arte, las ideas se conectan, como que tú todo el tiempo estás pensando y en lo que está en el momento, o sea, hoy en día yo creo que la gente desperdicia mucho sus redes sociales, siguiendo a celebridades que no te aportan nada en lo que tú quieres ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como te dije, si yo sigo a muchos diseñadores, sigo a muchas personas creativas, es justamente para que me nutran, ¿sí? Entonces, yo digo, estás sacando algo increíble, y tú mañana o pasado o más tarde, comienzas a conectar con esas mismas ideas, y te das cuenta que después de un tiempo sacan lo mismo que tú sacas. Y es como algo que los creativos estamos conectados, o sea, de alguna u otra forma estamos conectados. es algo súper interesante, no sé si es que has visto este documental, se llama Everything is a Remix, no sé si lo has visto. Tengo que verlo, ¿está en Netflix? Está en YouTube. Ok. Es muy bacán porque, porque este documental trata de que todo es un remix de todo, ¿sí? Nadie está creando el, el hilo negro, hermano. Sí, entonces eso es lo más bacán porque te muestra de que, de hecho te muestra una portada de un, te dan miles de ejemplos, te dan miles, miles de ejemplos, pero algo que se me quedó muy grabado fue la portada de un ojo que te dice que tú tienes que copiar, modificar y, y lo, y lo fusionas. Sí, son tres pasos, no recuerdo bien las palabras correctas, pero son, es algo así. Entonces al momento que tú copias una idea, por ponerte un ejemplo, o sea, una flor, y tú dices lo voy a mezclar con un escorpión, y al momento de mezclar la flor con el escorpión, haces algo completamente distinto. Sí, pero simple, pero vos estás partiendo de una idea, entonces por eso dice que todo es una mezcla de, de más ideas. Entonces, como te digo, en esta portada de un ojo que estaba con, saliendo una persona del ojo, muestra como unas 50 portadas de la misma idea, y así mismo te muestra, es súper interesante y te, y te recomiendo que veas, es porque hay muchos planos en, en, de cine que dicen, mira, es exactamente el mismo plano que sucedió en Matrix, por ejemplo, solo que es aplicada a otra, a otra película. Esto ya se vio, o es el mismo plano que se vio en tal película, y la estamos aplicando en otra. Entonces no es que estás copiando, simplemente que todo es un remix, y es muy, muy, muy bacán. Estoy, a todos los que nos están escuchando, les recomiendo 100% que lo vean, es una forma muy, muy, muy bacán de, de diseñar, es una forma muy bacán de crear cosas nuevas, y hacer algo súper novedoso. O sea, desde ahí puedes partir, como te dije, o sea, por ponerte un ejemplo de las piezas que yo hago, estoy tomando una chaqueta que es algo tan sencillo, pero estoy mostrando como un print, que es una letra tan sencilla, pero lo fusioné y lo hice único. Y la gente hoy en día se está, está tomando esa, esa, esa letra como si fuera de barreto. Y no es así, es una letra que existe, que la, te la puedes descargar en cualquier lado. Exacto, exacto. Sí, entonces, es cuando fusionas algo y creas algo nuevo. Porque creo que has lanzado cosas súper interesantes, y estoy como en un orden, quiero que la gente vaya absorbiendo cosas, estoy buscando que la gente entienda que con poco se hace mucho, y que realmente todo está inventado. Esa es la, esa es la, la intención y es el alma, y es la, la, la estética, por lo cual, no, quiero, quiero que esto se maneje de esa forma, porque, y más ahorita en estos momentos donde, hay, hay más posibilidades de darle vuelta a la cabeza y reinventar con los tres objetos que tenemos, y toda esa saturación que teníamos de contenido, que ya se ha bajado menos más, porque yo estaba harto, realmente había información por todos lados, y hoy por hoy, que la gente puede meterse y escuchar y agarrar algo tan sencillo, mira, vas a pensar que estoy loco, no, no soy suicida ni nada por el estilo, pero ayer me traje un cuchillo, y yo dejé el cuchillo sobre la mesa y dije, tengo que inventar algo con el cuchillo, y me puse a ver el cuchillo, a verlo, a verlo, a escribir, a sacar ideas, ¿sabes? O sea, quiero que la gente logre eso, o sea, con este, con este, con este podcast, quiero que la gente se fume una lumpia, y diga, tengo tres cosas, y estas tres cosas me funcionan para hacer algo, que mañana sea un palazo, eso, entonces, básicamente esa es la intención de todo esto, mira, no sé cómo estamos de tiempo, porque perdí mi tiempo, me concentré en hablar tanto contigo, que no sé por dónde vamos, pero quisiera que antes de cerrar, porque creo que has dicho demasiadas cosas buenas, Juan, y te doy gracias por eso, quisiera que nos digas algo, que tanto a mí, como por todas las personas por las que estoy preguntando, y estoy hablando, puedan, cautivarnos, y puedan darnos más creatividad, puedan, puedan, puedan ser un obsequio de tu parte para nosotros. Mira, ¿sabes qué? Yo pienso que, el mejor consejo que yo les puedo dar, y que les puedo decir a cualquier persona, no solo a los creativos, es, hazlo, porque no hay momento perfecto, ¿sí? No hay el momento perfecto, en el que todo esté alineado, en el que tu familia, tus emociones, tu pareja, el dinero, todo esté bien, no existe ese momento. Por ejemplo, hoy estamos, digamos, todo bien, pero ¿qué? O sea, algo tan insignificante, y tan grande a la vez, como un virus, nos tiene aquí cerrados, entonces, no hay el momento perfecto, simplemente atrévete a hacerlo, yo me atreví, y gracias a lo que me atreví, he llegado hasta donde estoy hoy. Gracias a eso, es, si es que tú fallas en algo, eso te va a ayudar para que mañana no falles, y en cualquier cosa creativa, si es que tú no te levantas, y haces esa cosa que tanto quieres hacer, ese proyecto que tanto quieres realizar, no lo vas a realizar. Claro. El mejor, la mejor experiencia es fallar, porque cuando tú fallas, tú aprendes y entiendes, lo que estás haciendo mal, y si ustedes pueden ver en mi feed, en mis historias, toda la evolución que yo he tenido, tengo más de dos mil fotos, en mi Instagram, y es toda una evolución de años, de años, de años, que si es que yo no me hubiera atrevido, seguramente hoy tuviera ni cien publicaciones, pero gracias a esas dos mil publicaciones, me di cuenta lo que no funcionaba en mis publicaciones, lo que no funcionaba en mi ropa, lo que no funcionaba con mis modelos, y lo que hoy en día está funcionando, porque estoy pegando, porque la gente me está comprando, porque no es fácil que la gente te compre, cuando no te conoce. Y en tiempo de crisis, imagínate. Y en tiempo de crisis, exacto, yo como te dije, tienes que comenzar a ver las cosas de ambas, de ambas perspectivas, porque yo comencé la primera semana y dije, no voy a vender nada, porque la gente va a querer ahorrar, porque esa es mi idea también, ¿no? Pero me di cuenta que no. La gente tal vez, sentí que compró algo, dice que está saliendo, no lo sé, pero lo está haciendo. Y dije, no me voy a quedar ahí, tengo ocho o diez piezas, que hemos estado diseñando, las demás piezas están donde, en el taller con el que trabajamos, y que ni siquiera las puedo ir a retirar, porque realmente estamos respetando la cuarentena, entonces ni siquiera dije, no, con las piezas que tengo aquí, tengo ocho o diez piezas, voy a hacer una colección, una preventa, entonces las ideas comienzan a fluir, y tú dices, a ver, ¿cómo hago? Si es que no puedo entregar las prendas ahora, ¿qué haces? Una preventa. No tienes muchas prendas, una colección cápsula, o sea, las cosas comienzan a fluir, pero si es que tú te pones una traba, dices, ah, no, pues yo, por ejemplo, no tengo, no estoy en un estudio, ah, no, pues cogí, compré cartulinas, y puse las prendas en el suelo, con la cartulina, y tenía un fondo blanco, una buena iluminación, con la luz natural, y con el teléfono. Claro. Y ahí lo ves editado, y lo ves en la página web, y nadie va a saber eso, obviamente por ahora, que ya lo dije, pero la cosa es atreverse, y la cosa, y yo, por mí hubiera quedado acostado yendo a Netflix, y ya, pero dije, no, voy a hacer esto, y las ventas han subido, más gente nos ha conocido, lanzamos una nueva también propuesta para embajadores, influencers, y dije, y pues han surgido y han fluido, realmente. Claro, claro, claro. Bueno, Juan, yo quisiera cerrar esto, primero dándote las gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por compartir todos esos tips, y de verdad que para mí, como te dije a un inicio, y como te dije fuera de acá, de verdad que necesitaba demasiado que nos hablaras, y efectivamente tenía toda la razón de que hacía falta en todas estas entrevistas que se vienen, espero yo que haya más temporadas, porque honestamente quiero hacer una temporada a ver qué tal me va, para compartir este tipo de contenido, pero después quiero ver qué cosas hago para seguir creando contenido, y ver en qué puedo ayudar a toda esta gente creativa que hoy por hoy, en tiempo de crisis, también somos la rama que más afectada va a estar siendo, o una de las más afectadas, realmente. Entonces, pues, gracias, por tu tiempo, esto fue... No, Chino, dime, dime. Yo estoy agradecísimo contigo, realmente espero a todos los que nos están escuchando que les sirven estos tips, estos consejos, escríbanme, yo estoy gustoso de responderles, respondemos a absolutamente todos, todas sus dudas, ya sean de lo que hacemos, de nuestras prendas, de todo, estamos súper abiertos a ayudarles, tenemos unos cursos de workshop que hemos impartido, justamente con esa idea, como la que tienes tú, Chino, de ayudar a las personas, de ayudar a los creativos, a que creen sus propios ingresos, a que creen sus propias ideas, y los plasmen, y como les dije, finalmente esto es un negocio, y hay que vender, hay que vender, saber venderse, y pues tal vez Chino y en una próxima hablaremos mucho más de esto, de la creatividad como un negocio, ¿no? Porque pues tienes que, es algún tema que también podríamos hablar una hora más sobre la creatividad como negocio. Listo, listo, bueno, esto fue un episodio más de La Chuleta, gracias Juan, gracias a todos por tu tiempo, y nada más que decir, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!